Bueno, mi gente, el último programa de año, sí, y vamos a hacerlo un poquito especial. Vamos a hablar sobre lo que son los mejores momentos del 2023 que nos ha dejado. Y obviamente aquí con gran esperanza para el nuevo año y con gran energía de comenzar otro programa de fútbol con Bambán. No te lo puedes perder, mi gente. Muy buenas, mi gente, aquí nos encontramos nuevamente en otro programa de fútbol con Bambán. Dentro del área, Olmea Petit, Zidane, y hoy ha marcado Zidane, el 1-0 para Francia. Muy buenas, gente, aquí nos encontramos nuevamente en otro programa de fútbol con Bambán. Y sí, mi gente, así como les he mencionado anteriormente, este es el último programa del año porque estamos grabando un 31 de diciembre. Sí, del 2023, horas y countdown para acabarse el año, para comenzar el mercado de invierno, lo cual sabemos nuevamente que contraríamos muchas novelas repetitivas. Pero mientras tanto vamos a hablar un poquito en este programa del día de hoy sobre qué cositas han ocurrido durante la temporada o durante el año 2023. Y es que han ocurrido muchas cosas y es que este año ha sido bastante rápido, bastantes cosas han ocurrido y vamos a tratar de descubrir un poquito sobre cada una de ellas, dando noticias pequeñitas, dando lo mejor, lo peor. Vamos a ver cómo sale el programa porque este programa es un poquito sin libreto, un poquito inventado y un poquito en el ritmo que va. Yo sí hice unas anotaciones de algunos puntos que quiero tocar y de ahí me verán a mí, usualmente mirando un poquito hacia abajo y es simplemente refrescándome de que esté cubriendo todos los puntos que quiero notificarles a ustedes. Y vamos a dar comienzos, pero con la noticia que explotó, que son noticias inusuales, pero son noticias grandísimas. Y es con la destitución de un presidente de una liga. Y es que este 2023, si fue algo raro, es que España obviamente para la liga femenina logra hacer historia y es que queda campeona del mundial femenino en el 2023. Y durante la celebración de las campeonas españolas, pues obviamente el presidente de España, Luis Rubiales, decide tomar o hace una decisión errada o no. Eso entró en mucho debate en lo que estuvo, pero decidió darle un beso de piquito a una jugadora, lo cual creó una polémica, una bomba a este verano increíble, lo cual lo llevó a hacer la destitución de su presidencia. Sufrió unas amenazas de que iba a ser posiblemente encarcelado. Se está viendo actualmente como quiera, mientras estamos hablando, se va a seguir en el 2024 su caso en corte. Pero esto fue una de las noticias que más grande yo puedo estar hablando, quizás de lo extracurricular del fútbol. Y quería comenzar con esta historia porque obviamente sabemos que se tocó los cuclines al lado de la familia real de España, cosa también inusual para un líder, un representante de una liga tan importante como la federación española. Y dije liga y es federación realmente. Y este era el presidente de la federación española, Luis Rubiales. Y obviamente así comenzamos este programa en el día de hoy. Pero vamos de aquí a lo que es la noticia. Pues obviamente durante más de una década o por dos décadas, nos dio mucha brillanteza estos dos jugadores, tanto Leo Messi como Cristiano Ronaldo. Y obviamente queremos más o menos enfatizar qué ocurrió este año. Y es que vamos a comenzar con Lionel Messi porque Lionel Messi en esta temporada hace su conclusión con la liga de Paris Saint-Germain. Sabemos que del Barcelona Leo Messi se va pretendiendo, buscando un poco más su cifra económica. El Barcelona en un momento dado también juega y ningunera con Messi. Obviamente para intentar tener un poco, asaldar un poco las deudas económicas que tiene, porque sabemos que el Barcelona ha tenido una déficit económica grandísima. Obviamente ningunera con Lionel Messi. Le rompe el corazón. Lionel Messi termina yéndose para el Paris Saint-Germain. Algo que era una oferta súper atractiva. Luego de estar Lionel Messi en el Paris Saint-Germain, pues este año cumplió y caducó su contrato que había firmado por dos temporadas con la liga francesa. Termina como campeón de clubes, simplemente pudo, nada más. Lo único que pudo lograr Lionel Messi en el club, obviamente son laureados, son más copas. Ganó la liga francesa por segundo año consecutivo estando en el PSG. No pudo levantar la más querida, la más hermosa, que él siempre ha ignorado levantar y que prometió en el Barcelona y no lo pudo hacer. Y obviamente pues Lionel Messi, ¿qué hace este verano? Pues se va para la liga americana en la MLS, la Major League Soccer en Estados Unidos y nada más y nada menos se va para el club que le pertenece o uno de los accionistas mayoritarios como David Beckham. David Beckham logra traer a Lionel Messi, lo trae para el Inter de Miami, lo cual Lionel Messi agarra este club que está en el fondo, pero seguía vivo en un torneo de copa que tenía el club, ¿verdad? Y logra que participa en cuatro partidos con el Inter de Miami y logra llevar al Inter de Miami a levantar la copa para su club en ese momento. Obviamente luego de ahí, de levantar esa copa, tuvo unas participaciones mínimas en la liga de la MLS, sale lesionado de la MLS y termina la temporada de la MLS simplemente sin participación. Su club queda completamente descalificado de lo que es entrar las posibilidades para los play-offs. Hay grandes esperanzas para el 2024 de Lionel Messi porque se habla que aunque Lionel Messi ya está en lo que estamos hablando en los años ya de bajón a nivel futbolístico, lo que sí es que como el MLS tiene muchas esperanzas con el fichaje de Lionel Messi, esperan que Lionel Messi los pueda lograr llevar nuevamente a ser competitivos para la próxima temporada y hasta llevarlos a ser campeones al Inter de Miami. El Inter de Miami sabemos que hizo este fichaje estratégicamente porque era el único club de Estados Unidos que no vendía sus boletos de socios y obviamente con la llegada de Lionel Messi pues logró inmediatamente hacer sold out completamente de todo lo que son los boletos de temporada hacia los socios y cumplir con todas las expectativas y las nóminas así como los demás clubes. Así que eso será grande noticia para Lionel Messi. Obviamente Lionel Messi termina también ganándose el Balón de Oro, ganaba su octavo Balón de Oro. Muchos criticaron en este año a Lionel Messi diciendo que no se lo merecía, que se lo merecía Erling Haaland, que había ganado tripletes, que había logrado meter 50 goles, que había ganado 5 títulos esta temporada. Pero obviamente Lionel Messi venía de ganar la Copa del Mundo con Argentina con la 2022. Con eso Messi lograba levantar todas las copas individualmente que pudo haber levantado en Europa y con selección. Y pues la FIFA posiblemente le categorizó y le dio a él este premio muy merecido también porque numéricamente Messi también tenía los números para estar competitivo en el Balón de Oro, pero obviamente estuvo muy dividido lo que eran las ideas. Si se lo merecía a Messi o se le merecía a Erling Haaland. Una tristeza para Erling Haaland porque hemos visto a través de los años de los Balones de Oro que tan pronto estuvo Cristiano Ronaldo y Messi en la era de recapitulación completamente en estos premios individuales, pues existieron varias ocasiones donde haya habido jugadores que quizás merecieron el título, pero el desempeño tan espectacular que tanto Cristiano como Leonel Messi hacían año a año, pues opacaba simplemente el desempeño extraordinario, ¿verdad? Que hacían estos otros jugadores y este año pues le había tocado a Robert Lewandowski el pasado, pues esta le tocó a Erling Haaland lamentablemente y le hemos visto como Leonel Messi simplemente corre con el premio de lo que es los Balones de Oro y tiene ocho en su colección que eso no es fácil, no es nada sencillo y es espectacular una cifra y un récord increíble que logra este jugador. De aquí vamos entonces a cruzar a lo que ha hecho CR7 porque sabemos que CR7 en el 2022 se había ido a la Liga Árabe, pero en el 2023 te preguntarás ¿qué fue tan especial de CR7? Pues mira, CR7 este año lo que hizo fue despertar la Liga Árabe, la cogió y la convirtió en una liga sumamente atractiva para muchos jugadores que quizás están ya en sus etapas finales de juego, pero también ha atraído jugadores sumamente jóvenes como vimos también Veiga que fue para allá, vimos muchos jugadores de la Bundesliga que arrancaron para Europa para la Liga Árabe e incluso se habla de rumores que van a comenzar para el 2024 que la Liga Árabe acaba de aprobar que va a permitir 10 extranjeros por equipo y va a subir la cifra y esto va a ser sumamente peligroso para la Liga Europea, pero sumamente atractiva para seguir creciendo esta Liga Árabe quien poco a poco sigue elevando su nivel y todo esto abrió las puertas y lo ha logrado quien CR7, es un jugador que simplemente no le ha bajado, no le importa que esté en una Liga considerada muy menor, sigue dando el máximo, sigue entrenando físicamente, está a punto, un jugador de 38 años y actualmente tiene 54 goles en la temporada o en el año, liderando sobre cualquier otra Liga ahora mismo europea, el que le sigue está dos goles debajo del que son Erling Haaland y obviamente cada uno después de Erling Haaland pues siguen menores de 50 goles, lo que sí te puedo decir es que Cristiano Ronaldo sigue mostrando alto nivel y obviamente decimos está en la Liga Árabe, sí, está en la Liga Árabe pero se ha ido con la selección y también sigue marcando goles, sigue marcando ritmo, así que es algo de admirar de un jugador como Cristiano Ronaldo, sabemos que económicamente al irse a la Liga Árabe le abrió un mercado diferente lo cual le ha incrementado su fortuna no tan solo por jugar en la Liga sino que todos los endorsements y todo lo que viene de imagen con un jugador como Cristiano Ronaldo entrando en este nuevo en este nuevo ¿cómo le puedo decir? Esto es nuevo área área desconocida pero esto es algo que hay que mencionar pero de aquí vamos entonces a lo que es Europa ya dejamos todo lo que es extracurricular y vamos a entrar un poco en lo que es la Premier y es que vamos a una de las cosas que ha desempeñado esta temporada del 2023 es el Manchester City ¿y qué podemos decir en Manchester City? Obviamente en el verano pasado del 2022 hubo muchos rumores de que un jugador como es Lynn Allen sabemos también que el Manchester City había quedado eliminado por una remontada histórica del Real Madrid que no se esperaban y simplemente en menos de 10 minutos viene el Real Madrid y le saca una gran remontada al Manchester City los deja eliminados el Manchester City siempre se decía que le hacía falta esa pieza de ataque un poco de gol tenían gran fútbol obviamente como siempre lo hace Pep Guardiola que sigue manejando y implementa lo que es su estilo de juego que es mantener posesión de balón jugar mucho el fútbol pero carecen ¿qué? en meter goles ¿por qué? no es que su equipo no pueda meter goles es que simplemente le faltaba como un 9 natural algo que sabemos que Pep Guardiola pues no ha sido muy reconocido de tener y de manejar un 9 natural pero logran fichar no tan solo a Lynn Allen sino que también a la araña Julián Álvarez quien llegó de Sudamérica y llegó con su paciencia con su tranquilidad ha mantenido y tiene una bestia al frente como es Lynn Allen y ha mantenido su ritmo y en el 2023 ha sido un año donde ha despertado Julián Álvarez donde Julián Álvarez ya no tan solo se ha consagrado como titular en el equipo de Pep Guardiola sino que también ha mostrado cómo poder complementarse con un jugador como Lynn Allen hablando un poco de lo que fue Lynn Allen Pep Guardiola a la llegada de Lynn Allen logra ganar 5 títulos en la temporada gana la liga gana Champions gana el Mundial de Clubes y obviamente termina abarrotando lo que son los títulos terminan ganando todo obviamente la liga la ganan en la última jornada de la Premier pero así logró capitalizar con todos los títulos de haber en la liga inglesa obviamente no pudo ganar el sextete lamentablemente el Manchester City pero estuvo muy cerca pero esto ha sido como les he mencionado anteriormente aparte de tener un gran entrenador obviamente la llegada de un bestia como es Lynn Allen quien se categoriza y quizás se menciona que puede ser uno de los sustitutos de las grandes leyendas como Leonel Messi y Cristiano Ronaldo que lo veremos en muchos años por venir pero es algo que ha cautivado al Manchester City lo ha ayudado ha sido un club sumamente dominante no está pasando por su mejor momento actualmente en la liga esta temporada porque terminan en la temporada en tercera posición actualmente aquí en diciembre pero vienen dando muchos progresos ha sido un club también que perdió una de sus piezas clave como Kevin De Bruyne y pues obviamente se ha anotado pero también en Manchester City ha tenido tres imágenes muy destacadas Julián Álvarez como les mencioné anteriormente Erling Allen y que vamos a hablar el jugador español Rodri ha sido otro factor sumamente importante para el Manchester City y ha sido un jugador que le ha dado de todo de todo al Manchester City y le ha elevado el nivel completamente en el juego de aquí nos vamos un poco con quien con el Arsenal el Arsenal ha sido un equipo de la Premier el cual le tocó luchar muy bien Arteta ha llevado al Arsenal hasta el líder de la Premier por toda la temporada prácticamente y obviamente desafortunadamente en la última fecha de la jornada logra perder pierde el título de la Premier cuando todo aparentaba y parecía que el Arsenal se iba a coronar con el título de la Premier termina eliminado obviamente al quedar en la segunda plaza logra clasificar para la Liga de Campeones y en la Liga de Campeones actualmente está haciendo un papel extraordinario termina líder de grupo ya pasa para la segunda ronda y pues estuvo líder liderando la Liga hasta esta última fecha prácticamente hasta el Boxing hasta el Boxing Day en lo que se conoce en la Premier que logra perder el liderato el Liverpool se logra coronar como líder y el Arsenal está actualmente en la cuarta plaza lo que es una semana que cambia todo completamente para el Arsenal y el Arsenal pues obviamente tendrá que esta segunda parte de la Liga jugar muy intenso hacer sus papeles para ver si puede lograr nuevamente recapitulizar recapital recapitulizar en la Liga de la Premier y poder ver si puede lograr llegar a la primera plaza nuevamente una de las decepciones que ha habido pues yo te diría que el Chelsea el Chelsea es un club el cual llegó obviamente sabemos que el Chelsea tuvo el problema que luego del comienzo de la guerra de Rusia Abraham tuvo que salir del club forzosamente por la por la nación de Inglaterra que lo logró pues destituir o empujar fuera que no podía ser líder ya de de una de una liga como la Premier por sus involucraciones posiblemente con actos terrorismo o inversiones con el con la presidencia de Rusia y obviamente pues dado el conflicto de la guerra pues quedó separado entran los dueños norteamericanos a hacer el Chelsea y han invertido aproximadamente más de 600 millones de libras en estas dos temporadas que han estado en el club obviamente han llegado al billón porque tan pronto entraron invirtieron 400 millones luego de ahí invierten 600 millones también y pues han llegado al billón de la inversión en el Chelsea y no han logrado agarrar con la pieza clave que es tratar de estar más de media tabla actualmente ellos terminan media tabla la temporada pasada que fue para este verano cuando concluyó la liga de la Premier y este diciembre están en décima posición y obviamente Pochettino ha encontrado un poco la fórmula estas últimas semanas o estos últimos partidos y ha logrado encontrar una llave que quizás sea un gran comienzo para el 2024 pero es un club que ha gastado mucho dinero y pues obviamente no se muestra en la parte de que está todavía listo para poder competir al tope de la tabla de lo que es la liga de la Premier uno de los clubes que sí está impresionando al final de este 2023 es la Aston Villa la Aston Villa ha estado en gran momentum al igual que el West Ham y está actualmente la Aston Villa terminando en diciembre en segunda plaza de la Premier y el West Ham también está en la quinta plaza en la sexta plaza perdóname de la tabla de la Premier y pues último de lo que vamos a dialogar en la Premier es que tenemos un Manchester United que no se sabe qué está ocurriendo porque entra en sus rachas positivas sabemos que su entrenador ha sido un entrenador muy 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 radical Ten Hag ha sido una persona o fue la persona que empujó a una mega estrella como Cristiano Ronaldo a irse del club prácticamente destituyéndolo y haciendo de que él pidiese un release en el club a medio de la temporada y se fuera a la liga árabe y obviamente Ten Hag también ha sido uno de los quizás culpables de que este equipo pues entre pasar procesos de positivo pero pasar procesos muy 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 negativos obviamente yo tengo compañeros como Tito saludo Tito que te dice confiemos en el proceso pues veremos a ver porque está en la séptima plaza terminando la temporada en la Premier y queda mucho pero ya el cuello de Ten Hag está prácticamente empezando a amarrar un poco la soga en el cuello para la guillotina y veremos a ver si jugarán Hangman con Erick Ten Hag a final de temporada o si el Manchester encontrará esa fórmula ahora en el 2024 y quizás sorprenda entrando entre las primeras plazas o quizás levantando lo que es la copa en la liga de la Premier y nada con esto te quedo saber que la liga Premier está actualmente en la tabla de posiciones de esta siguiente manera Liverpool en primera plaza con 42 puntos el Aston Villa empatado en punto con el Liverpool con 42 está en la segunda plaza el Manchester City en tercera plaza empatado con el Arsenal a 40 puntos el Tottenham en la quinta plaza con 39 y luego le sigue el West Ham con 33 el Manchester City con 31 Brighton con 30 Newcastle con 29 y el Chelsea con 28 ¿qué les puedo decir? desde ahí le puse prácticamente el Top Ten de la Premier le dejé saber más o menos cómo están yendo y de ahí vamos a brincar a la liga pues ¿qué podemos hablar de la liga? pues simplemente hemos hablado de que en la liga pudimos ver como un Sevilla pues ha perdido un poco su norte Sevilla ha tenido muchas dificultades en este 23 estuvo entre las primeras plazas la temporada pasada terminando la primera parte del 2023 logra entrar en la liga de campeones hace simplemente un desastre en la liga de campeones cambia de entrenador actualmente ahora entra en lo que es las votaciones de presidenciales y ahí hay una disputa inmediatamente porque el presidente el que logra ahora ser elegido o el que va a ser elegido es el hijo hay una guerra entre padre e hijo también para los lideratos de lo que es el Sevilla Sevilla ha sido sumamente complicado no está pasando por el mejor nivel en lo que es actualmente en la liga sigue dando batalla obviamente porque se llama el Sevilla esta es la decimoquinta plaza de la liga pues sus últimos partidos han sido más o menos entre victoria derrota incertidumbre y pues veremos a ver qué es lo que pueda ocurrir por lo de Sevilla pero entonces de aquí a qué vamos a hablar pues vamos a hablar prácticamente del Barcelona obviamente sabemos que el Barcelona ha sido un club que está pasando por un proceso de transición desde la llegada de Joan Laporta no ha caído de lo que son los rumores de lo que ha sido simplemente todos los debacles que puedan haber están cayendo en el Barcelona el Barcelona actualmente está reconstruyendo ese estadio una de las de las de los en contra que ha tenido esto es que los llevó para un para un estadio alternativo lo cual un alterno que no está muy accesible para su su fanático no está llenando a lo esperado y dio un bajón inmediatamente de lo que son los socios del club el club pues obviamente con esto pues ha tenido que buscar otras maneras de cómo ingresar ha tenido que estar lo que se le ha llamado las famosas palancas han intentado hacer todo lo que puedan hacer pero lograron quedar campeones de liga esta pasada temporada en la liga española dándole una un fin que aunque no jugaron muy bien pero también tuvieron la ayuda de que el equipo que quedó segundo que fue el Real Madrid pues simplemente también estuvo un bajón en lo que fue la segunda fase la segunda parte de la mitad de la liga y esto ayudó a que el Barcelona pues no tan solo terminara de líder y campeón de liga y también ganando en enero la supercopa de España pues obviamente esto pues le dio unos ingresos adicionales al Barcelona lo cual permitió que el Barcelona pudiese continuar fichando jugadores teniendo jugadores entrando en este momento entre en lo que es la polémica de que entra cedido un Joao Feli el cual le ha dado una vida increíble al fútbol también de Barcelona ha tenido un bajón en esta segunda fase o esta primera parte de la de la liga Robert Lewandowski pero el Barcelona a pesar de todo esto ha estado con lo que es la polémica del caso Negreira esto ha sido una polémica sumamente desastrosa para la imagen del club de Barcelona porque se ha confirmado de que el Barcelona pues ha pagado una cifra de dinero que es aproximadamente 8 millones de euros al vicepresidente de la comité del árbitro de la liga española y obviamente pues se entra en lo que es pensar si hubo manipulación porque por los pasados 20 años pues este dinero o la nómina estuvo pagándole a este a este segundo al mando del comité de árbitro español ¿verdad? y pues esto no se sabía si sí o si no está en corte actualmente han salido evidencias de que sí han salido evidencias de que no y pues Joan Laporta desde que ha entrado pues simplemente le están saliendo más cabellos blancos porque ha pasado por mucho estrés aún así el proyecto deportivo pues ha logrado hacer unos cambios logró levantar el título de la liga española entre esta temporada no están teniendo su mejor arranque de temporada sabemos como la temporada pasada para esta misma fecha de diciembre estaban líder de la liga actualmente están terminando la temporada en cuarta plaza de la liga han pasado déficit aunque pasaron primer lugar en la liga de campeones lo cual es una victoria prácticamente para el Barcelona porque el Barcelona por las pasadas dos temporadas estuvo siendo eliminado en la primera ronda y participando en la Europa League lo cual en la Europa League tampoco fue muy positivo para este club y este año pues es una victoria para ellos porque nuevamente ya se consagran como líder de grupo de la liga de campeones y pasan a lo que es la segunda ronda que en dos temporadas por las pasadas dos temporadas no había podido lograr así que esto es un gran achievement para el Barcelona el Barcelona ha tenido unas bajas sumamente importantes obviamente perdió uno de los jóvenes como Pedri tuvo pérdidas esporádicas entre lo que son entre Gravi Frankie de Jong ha tenido pérdidas también con Rafinha Valde y un sinnúmero más de jugadores el cual se le ha estado dando más difícil al coach Xavi para poder adaptar este club han tratado de buscar entre lo que son de las masías intentar acoplar con el juego no han podido encontrar obviamente Robert Lewandowski no ha pasado su mejor principio de temporada está pasando muchas críticas actualmente otra de las notas positivas para el Barcelona es que le llega el joven prospecto brasileño Víctor Roque el cual es un delantero y que viene a competir contra Robert Lewandowski por el 9 y que de Robert Lewandowski no seguir en una buena racha quizás Xavi va a darle la oportunidad a este joven prospecto de Brasil de salir Víctor Roque airoso y salir adelante con lo esperado que puede ser del Club Barcelona pues quizás le puede dar esos goles que le falta al Club Barcelona para seguir ganando victorias y ganando lugares en la Liga Española y pues veremos todavía falta ¿verdad? media temporada veremos como en 2024 estamos pero cerrando este programa del 2023 es Barcelona actualmente en la cuarta plaza y no pasando una buena imagen en lo que es el fin de temporada de aquí vamos entonces obviamente hablar de la sorpresa del año y es que la sorpresa del año ha sido el Girona el entrenador Mitchell el cual nosotros los madridistas lo conocemos sumamente bien ha sido como un aire fresco para estas últimas dos temporadas al Girona ya la temporada pasada cogió al Girona estando en una posición de descenso lo logra ¿verdad? lo logra elevar ponerlo en el mapa de la Liga y el Girona está actualmente haciendo lo que hizo el Leiciter para la Premier en un momento dado el Girona actualmente estuvo líder de la tabla de la Liga Española hasta esta última jornada de la Liga de la temporada ¿verdad? de 2023 y es que con un empate que logró en este partido y una victoria de Real Madrid pues le da el liderato a Real Madrid y el Girona está en la segunda plaza empatado en punto con el Real Madrid pero está segundo en plaza actualmente esto es una de las historias que pues obviamente ha dado mucho gusto sabemos también de que la mano inversionista del Girona pues le pertenece a este club al Manchester City también a los jeques de o sea los mismos dueños del Manchester City son dueños del Girona que es de la de la liga de Saudi Arabia obviamente dinero de los árabes que lo cual pues los descalifica de poder entrar en lo que es la UEFA para la próxima temporada pero sí posiblemente hay muchas cosas más que se van a estar dialogando un poquito más adelante que pueda estar participando ellos lo que sí podemos notar es que el desempeño del Girona ha sido notable ha sido de gran mérito y obviamente compiten por todo para poder así estar posiblemente levantando el título que sea un club que no sea del trío natural de España el cual ha sido el Real Madrid Barcelona y el Atlético de Madrid así que el Girona tiene muchas esperanzas de que posiblemente dar la sorpresa y terminar la temporada campeona que es la meta que está tratando de proyectar el líder Michel con esta plantilla de aquí vamos entonces a lo que es el Real Madrid y obviamente es que el Real Madrid ha tenido un año de empezar bajón a principios del año 2023 ahora mismo a estar en un gran subidón entre medio de todas las dificultades que ha tenido este club y es que el año en enero comenzó el Madrid obviamente sabemos que el Madrid históricamente es horrible para el club pues no fue la excepción para el 2023 y es que el Madrid estaba en segunda plaza en la liga terminando el 2022 empieza enero pierde la Supercopa de España después de haber tenido campeones de la liga de campeones y de haberse coronado y subido lo que era el mundial de clubes ¿verdad? el Real Madrid logra perder la Supercopa de España se ven muchos puntos a lo que es el Barcelona y llegó a estar hasta 15 puntos atrás de lo que es el líder de la liga española de ahí hubo mucho mucho muchas preocupaciones incluso muchas incógnitas de que si Carlos Ancelotti iba a poder o no seguir con la plantilla esta próxima temporada el cual inmediatamente levantó muchos rumores muchos rumores y era que la selección brasileña se proyectaba o había confesado ya hasta del presidente de la federación brasileña la radio de televisión en la prensa todo habían puesto de que en el verano del 2023 Carlos Ancelotti iba a terminar con el Real Madrid se iba a ir inmediatamente para la selección brasileña lo cual Carlos Ancelotti desmintió en el proceso y prometió que iba a terminar su año de contrato y que después de su año de contrato iba a tomar la decisión si era de irse con la selección brasileña o terminar con el Real Madrid y retirarse del fútbol que una de las cosas que ya Carlos Ancelotti está contemplando nada sigue y continúa Carlos Ancelotti pero entra en una temporada donde inmediatamente se le van dos de los titulares más grandes y es que Thibaut Courtois termina una lesión en la rodilla el cual lo elimina y lo saca completamente por la temporada 2023-2024 luego le sigue Ever Militao también con la misma lesión fuera por la temporada entera y después de ahí el Real Madrid ha tenido esporádicamente Dani Ceballos Arda Guller Vinicius Jr Schuameni Kamavinga Fernand Mendy Lucas Vázquez Luka Modric ha sido uno tras otro durante toda la temporada siguiendo lesionándose e incluso el Real Madrid lleva ya cuatro semanas cinco semanas sin tener a su a su promesa que era Vinicius Jr en la plantilla pero aún así siguen batallando por la liga y por la liga de campeones pero este verano 2023 sin irnos mucho en lo que es arriba y abajo uno de los fichajes que sí logró el Real Madrid fue traer al joven inglés y promesa Jude Bellingham Jude Bellingham llegó del Borussia Dortmund de la liga alemana con 19 años obviamente fichando con el Madrid luego de que comienza la temporada termina con los 20 años pero Jude Bellingham cuando entra Carly Ancelotti inmediatamente cambia lo que es la proyección y dado a las lesiones que ha tenido el club pues cambia un poco en lo que es en la formación de la plantilla y es que la plantilla siempre se conocía del Real Madrid en un 4-3-3 lo cambia a ser un 4-4-2 ¿qué hace esto Carly Ancelotti? pues obviamente le crea una posición que nunca existía en el Real Madrid es una posición que es un media punta y el media punta lo pone y lo logras capitalizar Jude Bellingham inmediatamente esto le da acceso no tan solo de controlar el partido sino de participar un poco en el ataque y esto pues ha despertado a Jude Bellingham en una racha increíble Jude Bellingham estaba de 16 partidos 15 goles ha tenido un comienzo de liga que solamente Cristiano Ronaldo en la era del Real Madrid ha logrado tener y Cristiano Ronaldo tenemos que recalcar que ha sido un delantero lo cual se le espera que posiblemente se hagan muchos goles pero de un medio campo no ha habido nadie con esta racha que ha habido en la liga y obviamente el único medio campo que ha ganado Pichichi en la liga ha sido Aragonés bueno uno de los récords o de los últimos ha sido Aragonés y obviamente y Vicente del Bosque tengo entendido también si no me falla la memoria y te estoy hablando de mente puedo equivocarme me pueden dejar en los comentarios si estoy correcto o no pero entonces Jude Bellingham actualmente está haciendo historia en la liga y pues el Real Madrid sí pagó un alto precio por tener este joven de 19 años en su plantilla pero ha mostrado ser una perla y obviamente es que hemos visto al Real Madrid ser ninguneado por un jugador francés que ha venido y ha jugado con la imagen del Real Madrid para así lucrarse económicamente en sí mismo y pues este verano no fue la excepción porque se decía de que iba posiblemente a llegar se vio unas penalizaciones en Francia lo cual le llamaba mucho la atención al público hasta este canal también hizo eco de lo que posiblemente pudo haber sido la llegada de este joven francés no llegó el joven francés y decidió terminar su contrato y obviamente sabremos que después de mañana volverá a ser noticia nuevamente este jovencito estará en todos los diarios nadie tendrá un mercado de invierno tranquilo porque luego de enero ahora queda disponible para poder firmar su contrato con cualquier club vamos a volver a lo que es el 2022 quizás así que espérense amárrense los cinturones que volvemos con el circo y volvemos con la era de este francés obviamente han notado que no he mencionado el nombre y es que en este canal estamos un poco cansados de hablar un poco de este hombre pero hemos estado hablando de lo que es Jude Benham no significa que tengo algo contra él no tengo nada contra este joven si él llegase al Madrid estaremos bienvenidos con los brazos abiertos para esperarlo y tenerlo en el Madrid siempre queremos tener los mejores y consideramos que este jugador es uno de los mejores jugadores del mundo actualmente así que de llegar al Real Madrid será bienvenido de no llegar pues simplemente el Madrid continuará siendo su legado sin este caballero y pues actualmente el joven de la ilusión el joven que ganó el Golden Boy fue Jude Benham obviamente sabemos que para el Golden Boy mucha gente pues criticó porque le daban que las posibilidades del título debió haber sido para Musiala pero tenemos que ver que en lo que fue en el periodo de consideración para darle este título pues estuvo hablando de que se consideró también luego del verano y agosto y pues obviamente sabemos que estuvo muy pegada la riña entre Musiala y Jude Benham mientras estaba en la liga alemana luego entra Jude Benham en lo que es en el verano despierta hace este magno abre con las puertas tiene un despegue impresionante con el Real Madrid a nivel mediático explotó en el mundo entero lo cual quizás ayudó y favoreció un poco más al jugador a ser nominado por las personas que daba las votaciones quizás le impresionó más lo que comenzó a ser esta temporada y se olvidaron un poco de lo que fue todo lo que hizo durante la temporada que no fue mala pero no pudo terminar quizás campeón de liga dado a su lesión que sufrió con el Borussia a todo esto le podemos mencionar que el Real Madrid ha tenido un año espectacular a fin de año está líder de grupo actualmente ¿qué ha hecho el Real Madrid actualmente? pues ha traído un Fran García que está despertando obviamente tiene ya a un Luka Modric y un Toni Kroos que están viniendo de la banca es algo que no se esperaba porque jóvenes como Eduardo Camavinga Chouameni Federico Valverde Rodrigo Góez Vinicius Junior Jude Bellingham están acaparando lo que es el campo completo en esta posición obviamente el Madrid pierde a su gran goleador como Karim Benzema pero ahí llega José Lu y ha empezado a hacer unos números quizás más de lo que participó jugadores anteriormente en el 9 como Mariano Díaz que lamentablemente pasó más tiempo en la enfermería que jugando participando en el club y José Lu no es que ha estado dando los mejores números del mundo no ha sido la mejor incorporación para el Real Madrid pero sí ha sido una persona que ha participado y ha logrado y sí es verdad es cierto muchos dirán aquí en el comentario pues José Lu se tarda 10 lanzamientos para meter un gol pero los está metiendo cuando se le da la oportunidad José Lu está logrando los goles ya lleva esta temporada es uno de los líderes goleadores del Real Madrid uno de los top scorers del Real Madrid es cosa lo que el Real Madrid está exiguiendo de un jugador delantero como José Lu así que nada entre todas esas cosas que podemos ver algo positivo ya terminando el año de la temporada el Real Madrid líder de la liga Ancelotti logra pagar todo lo que son las incógnitas y las expectativas el Madrid logra hacer algo con Ancelotti que no ha hecho con ningún entrenador y es que lo renueva en diciembre renueva Ancelotti una extensión de contrato hasta el 2026 esto es algo inédito para el Real Madrid obviamente porque el Real Madrid sabemos que si esta segunda fase de la temporada no gana nada luce mal el club cae a lo que es la basura prácticamente pues sabes que usualmente el cuello de un entrenador queda destituido y esto todavía sigue vigente en cualquier entrenador importándole poco al Real Madrid si tienes 3, 4, 5 años de renovación en el contrato en el Real Madrid se espera ganar siempre pero esto si calma un poco las aguas de los rumores de lo que era Brasil con Carlo Ancelotti lo cual traía un estrés adicional al entrenador y obviamente pues Ancelotti ha creado estrellas en el club y es que de la manera que él está acoplando los jugadores criticados o no jugadores o no criticados Carlo Ancelotti ha logrado darle un poco más de identidad a lo que es el juego del club de Real Madrid y es que jugadores como les mencioné anteriormente Juppe Linn ha logrado encontrar una posición que desconocía o que no se sentía acomodado y está luciendo espectacular en su posición Eduardo Gamavinga está evolucionando de una manera impresionante sabemos que Ancelotti le había hecho una apuesta a Federico Valverde de que metiera por lo menos 10 goles logró sobrepasar las cantidades de goles de Federico Valverde todo hasta terminar en el 2023 y actualmente también Unchu Amení ha logrado capitalizar poco a poco su posición como medio contención vemos también como le ha dado confianza a los jugadores también veteranos como Toni Kroos Luka Modri entrando en sus alternados y como ha podido mezclarlo con los jóvenes y mantener una plantilla sumamente alegre tanto así que hasta Brahim Díaz que se le criticaba de que no participaba en el club logró entrarlo inmediatamente Brahim Díaz seguía motivado dándole abrazo a Carlo Ancherotti diciendo que confiaba en el míster cuando le diera la oportunidad y iba a estar listo lo ha logrado y se ha ganado prácticamente una posición en el Real Madrid incluso ya entra más participativo con el club de lo que participaba antes porque inmediatamente cuando entró venía del Milan se decía que jugaba más o menos la misma posición de Jules Bellingham se le hacía complicado decidir quién poner pues obviamente se iba con el joven inglés más alto más ágil tiene más goles está en gran momento pues era más difícil para Brahim Díaz entrar pero Brahim Díaz poco a poco se ha ido colando con la posición de Rodrigo Goez con la posición de 9 con la posición de Vinicius Junior sí dada la baja de Vinicius Junior ha ayudado un poco a Brahim Díaz pero Brahim Díaz cada oportunidad que ha tenido ha mostrado que puede mostrar esa chispa le da esa de ser revulsivo le da esa energía necesaria para el Real Madrid y estas son cosas que el Madrid pues Ancherotti está consiguiendo nada el Madrid líder de grupo invisto en lo que es la Liga de Campeones pasa a la próxima ronda actualmente uno de los favoritos también para ganar la Liga de Campeones actualmente en una posición cómoda en lo que es la Liga también termina la temporada mucho mejor que la temporada pasada a nivel de diciembre sí que cierra año positivo en primera posición y pues ¿qué les puedo mencionar? de aquí nos vamos rapidito y esto es simplemente un highlight les voy a decir los top 10 en la Liga Española Real Madrid en la primera plaza con el Girona en primera posición segunda posición ¿verdad? por diferencia de goles pero tienen 45 puntos cada uno entonces entre la tercera plaza está el Atlético de Madrid con 38 empatado con el Barcelona en 38 puntos también el Bilbao en quinta plaza con 35 la sigue la Real Sociedad en 31 Real Betis con 28 el Getafe con 26 Las Palmas con 25 y el Valencia con 23 así que ese es el top 10 de lo que es la Liga vamos a mencionar el top 10 de cómo está sucediendo la Liga Italiana actualmente y es que el Inter sigue en la primera plaza con 45 puntos la Juventus con 43 el Milan con 36 el Florencia con 33 Volona con 31 el Atalanta con 29 la Roma de Mourinho con 28 en la séptima plaza Napoli el vigente campeón de la Liga está actualmente en la novena plaza con 28 la Lazio con 27 el Torino con 24 sabemos que la Lazio también está en la segunda plaza en la segunda fase de la Liga de Campeones uno de los clubes que no le ha ido muy bien en la Liga Italiana pero está actualmente dando mucha batalla de aquí nos vamos a lo que está ocurriendo en la Bundesliga y es que la Bundesliga actualmente está el Bayern Leverkusen en 42 puntos en la primera plaza es el único club que actualmente queda invicto de todas las grandes ligas europeas pues el Bayern Leverkusen está actualmente invicto en la Liga Alemana Xavier Alonso ha acogido este club y ha dado un giro espectacular es un club que también estaba pasando por malos momentos la parte va de la tabla de la Liga de la Bundesliga Xavier Alonso entra a acoger este club y pues simplemente entre los pocos cambios la confianza al liderato que ha hecho Xavier Alonso le ha logrado dar el liderato a este club actualmente cuando jugó contra el Bayern de Múnich a principios de esta temporada terminaron empatando el partido un partido donde lo lograron empatar al final del partido ha sido emocionante es un partido donde tiene a la Liga Alemana creyendo de que posiblemente pueden levantar levantar el título de la Bundesliga veremos a ver si la segunda parte de la temporada es igual de bendecida como esta primera parte pero nada la segunda plaza está en Valladolid con 38 el Stuttgart está con 34 en la tercera plaza el Leipzig de Red Bull está en la cuarta plaza con 33 el Borussia Dortmund con 27 en la quinta plaza Frankfurt está con 24 puntos en la sexta plaza el Hossmannheim está con 24 plus también en la séptima plaza el Freiburg está en la 24 en la octava plaza y el Hedenheim está con 20 puntos en la novena y el Wolfsburgo está con 19 en la décima plaza así que ya está como puedes ver aquí 19 en la décima plaza 42 puntos en la primera plaza así que está muy complicado está muy cómodo el Bayer Leverkusen obviamente en la segunda plaza hay muchos puntos todavía para jugar apenas estamos a la mitad de lo que es la temporada pero esto muestra muchas grandes hazañas nada mi gente yo quise darle un poquito de resumen de lo que fue el 2023 Fútbol con Bambán le tiene que dar muchas gracias a cada uno de ustedes que están aquí participando gracias realmente porque hemos sobrepasado los 100 suscriptores este canal nació a finales de 2022 este canal nació justamente con el mundial de clubes de los masculinos que fue celebrado en Qatar y pues celebramos nuestro primer año mi gente porque nació en diciembre de 2022 ahora estamos en diciembre de 2023 así que es su primer año y les quiero dar muchas gracias porque ha sido un año de mucha diversión un año de mucho crecimiento un año de intentar darle noticias constantemente de lo que es el fútbol europeo sabemos que aquí nos enfocamos mucho en lo que es la liga especialmente el Real Madrid obviamente mi club quise dar el honor también trayendo la camisa del club que ganó el mundial de clubes en 2017 esta fue justamente la camisa que utilizó la última que utilizó la última que utilizó el club después de ganar el triplete porque no pudo ganar el cuarteto de liga de campeones consecutivas esta camisa no la llegó a utilizar Cristiano Ronaldo porque esta es la del 2018 2019 lo cual Cristiano Ronaldo logró dejar y se había ido para la liga italiana en esta fecha nada quise dar el honor un poquito de historia aquí con esto vamos a cumplir cinco años desde esta camisa para el Real Madrid el Real Madrid saliendo hacia adelante yo estoy muy alegre con lo que está haciendo el desempeño del club quise traer un poco lo que era la gorra en celebración al equipo femenino de la liga española que ganó su primera estrella y pues obviamente darles gracias a ustedes a ustedes darles gracias porque gracias a ustedes que yo sigo haciendo esto esto me encanta yo hablo todo el tiempo con mis amistades en los whatsapp estamos hablando de fútbol y yo dije pero por qué no poder compartir también el conocimiento del fútbol con amistades con ustedes que están en diferentes partes del mundo y que pues obviamente no estamos diariamente conversando pero yo trato de estar lo más recurrente aquí en los videos para que ustedes se sientan un poco de que están conversando conmigo y obviamente yo tengo leo todos los comentarios que ustedes me envían trato de contestarle siempre a los comentarios hasta ahora creo que en este año no falle ningún comentario pero estaremos preparándonos con mucha energía muchas cosas nuevas muchos conocimientos estoy tratando de arreglar lo que es el sistema de edición con el programa el sistema de desarrollo del programa voy a ver si este próximo año podemos entrar con muchos más invitados intentaré traer cosas diferentes intentaré traer amistades a que vengan aquí o quizás hasta tú puedes compartir conmigo y hacemos nosotros un programa junto podemos entrar dar un poco de lo que es las noticias de otros clubes o que te interesa hacemos preguntas y respuestas hay muchas ideas para este nuevo 2024 lo cual me inspira mucho a mí me alegra mucho y quisiera yo poder desarrollar contigo pero nada primero que nada quiero darle las gracias a ustedes por sintonizarme por estar aquí compartir conmigo por darme sus likes sus comentarios suscribirse al canal y ahora nos veremos hasta la próxima felicidades hasta nuevo año mi gente gracias por el otro programa de fútbol con bambam el último del 2023 nos veremos en el 2024 y esperemos que estén sanos salvos y que estén con mucha precaución despidiendo el año en donde quiera que estén nos veremos hasta la próxima mi gente chao nos veremos